En las estructuras sin servicio de electricidad, cientos de personas han tenido que recubrir a usar velas, estufas de gas para poder sobrellevar esta difícil situación. La falta de combustible ha obligado a decenas de personas a esperar por horas en las gasolineras. Ya se han reportado algunos incidentes violentos que rápidamente fueron controlados por la policía. Con el agua y la comida escaseando, la situación rápidamente está deteriorándose y la necesidad ha obligado a los lugareños a recolectar agua potable de tuberías rotas en envases. El pueblo de Villalba, ubicado en el centro sur de la isla, está totalmente incomunicado. Allí se necesita con urgencia oxígeno para decenas de pacientes con condiciones médicas en albergues. Me sacaron para acá para decir a Márquez y con Antoí no dejó la luz, no quisieron salir, pero fuera para casa. Con 50 expediciones. Oficiales del ejército han dicho que aún es imposible saber con certeza cuánto va a tomar restablecer el servicio de comunicaciones y electricidad en la isla. Pero ya hay teléfono en algunos pueblos y están trayendo antenas portátiles para restablecer la señal del celular cuanto antes. Y hay que recordar que nuestros hermanos en la República Dominicana también se vieron afectados por este huracán María. Especialmente en el noreste del país, cerca de 5 mil viviendas resultaron afectadas y algunas completamente destruidas, así como puentes y acueductos. Todavía hay 73 comunidades aisladas en 10 provincias. También se reportan grandes daños en el sector agrícola debido al desbordamiento de ríos. De hecho, todavía hay peligro de inundaciones en Dotecriste y Duarte por la crecida de los ríos Chaqué, del norte y también por el río Bajo Yugo. La ayuda no tardó en llegar y es que el presidente vio brigadas que están llevando a la zona equipo médico, alimentos, línea blanca para el hogar y también agua potable. Los empleados, incluso de obras públicas, están limpiando las calles y reparando los puentes y avenidas, algo esencial para permitir el tránsito de los camiones con estas provisiones. Las autoridades advierten que no se debe bajar la guardia, pues hoy habrá aguacero a consecuencia de una vaguada. Bueno y precisamente hoy en Telemundo presentamos Todos Unidos en solidaridad con las víctimas de Telemundo.